¿Cómo se puede contarles que estamos ante una nueva capacitación, una nueva oportunidad para los residentes de nuestro departamento? Cuando digo nuestro departamento, porque justamente son capacitaciones que estamos bajando desde la dirección de turismo, y en este caso en conjunto con Centro PYME, con impacto en distintas áreas de nuestro territorio departamental, en este caso San Glorio de Polanco, Villancina y también la capital departamental, podrán acceder quienes residen a una importante capacitación, capacitaciones necesarias que vamos identificando a lo largo de este proceso de desarrollo turístico departamental, y en este caso tocó lo que es atención al cliente en el turismo, algo que lo entendemos muy necesario, que lo entendemos fundamental para poder seguir trabajando en esta línea de que Tacuarembó se consolide como destino turístico, somos destino emergente para el Ministerio de Turismo, y en ese sentido estamos trabajando, convirtiendo a Tacuarembó en un destino con propuestas sólidas, con propuestas de calidad, y es muy necesario el poder fortalecer nuestras habilidades, quienes trabajamos en esto, quienes estamos involucrados en el turismo, fortalecer las habilidades blandas, como se llaman, pero sobre todo lo que es la atención al cliente, lo que es el ser un anfitrión, lo que es ser un embajador de nuestro departamento, cada vez que interactuamos con una persona o recibimos un visitante, brindarle la atención adecuada para que se vaya con una buena imagen, y que transmita eso, que transmita a quienes conocen, a donde llega a su lugar de origen, de que hay un destino que se llama Tacuarembó y que tiene mucho para ofrecer en materia de turismo también. Así que bueno, se pudo generar esta capacitación junto al Centro PYME, la cual Sofía ahora les va a dar mayor información, va a ampliar todo lo que hace a esta capacitación, los días que se va a realizar y demás, pero quiero destacar el esfuerzo que se ha hecho desde el Centro PYME para poder concretar esto y poder hacer una capacitación también de calidad, una capacitación que va a ser justamente impartida por técnicos profesionales en la materia, por lo que creemos que es una muy buena oportunidad para aprovecharla, para poder nutrirnos, para poder fortalecer nuestras habilidades y poder ofrecer un Tacuarembó en materia de turismo también al más alto nivel, algo que es fundamental para el desarrollo de nuestro departamento. Quiero contarles un poquito de qué se tratan los talleres de atención al cliente en turismo que vamos a estar desarrollando durante el mes de octubre. Se van a llevar a cabo los talleres, como mencionó Marcelo, para Encina, San Gregorio y para la ciudad de Tacuarembó. Estos talleres son 100% gratuitos para los operadores turísticos, pueden ser empresas informales o formales u operadores que todavía no estén desarrollando la actividad y tengan esta idea y estén pensándolo en llevar adelante en un corto o mediano plazo. Quien va a llevar adelante los talleres se llama Montserrat Pereira, ella es licenciada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, con una alta trayectoria en lo que tiene que ver la gestión de empresas y operadores del rubro turístico y también lo que tiene que ver con la gestión comercial, liderazgo y gestión de equipos de alto desempeño, principalmente todas estas habilidades, porque en sí forman gran parte de herramientas y gestión para que puedan mejorar y desarrollar habilidades en lo que tiene que ver la atención al cliente. Los días que se van a desarrollar van a ser en San Gregorio, el primero y el 2 de octubre, en Encina, el 15 y el 10, y en Tacuarembó, el 21 y el 22. Es importante resaltar que la participación necesita una previa inscripción, les voy a pasar el teléfono del Centro PYME 091-883-940 para que realicen la inscripción o la dirección del Centro PYME 25 de mayo 318, y también desde la Dirección de Turismo pueden consultar y hacer referencia que también los pueden direccionar un poquito más. Los talleres tienen una carga horaria de 6 horas, la idea es impartirla en 2 días de 3 horas, pensando en una carga horaria, en horario de 17 a 20 horas en cada localidad y en la ciudad de Tacuarembó. No sé si tienen alguna consulta que les pueda apoyar. Yo quiero incentivar a que participen, no dejen de inscribirse, principalmente para los operadores turísticos de San Gregorio, que es los primeros días ahora de octubre que se va a llevar adelante, la capacitación de forma presencial, es una consultora que viene de Montevideo con esta alta trayectoria y la calidad en la capacitación que mencionaba Marcelo. Muchas gracias.